Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bueno, hola. Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, CMU de Dynamic Devs, y hoy me acompaña Roberto Montesinos. Roberto es psicólogo, especialista en gestión de recursos humanos en el sector de la tecnología y también en formación de equipos en la misma área. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, bien. La verdad es que estoy muy contento y agradecido de esta invitación para que podamos conversar de estos temas que son tan entretenidos y que me han tenido ocupado el último par de años y en los que me he dado cuenta de que todavía tengo tanto que aprender que me tiene muy contento que hoy día podamos estar conversando de esto. Así que muy contento de esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Básicamente la idea de este podcast es tener a gente cercana, gente apasionada también por lo que hace y con muchas historias y experiencia también que contarnos. Y como tú muy bien lo mencionas, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la gestión de recursos humanos en el sector tecnológico. Resúmenos un poquito tu experiencia en el área. Mira, partamos como de lo general a lo particular. Yo me inicié en el mundo de recursos humanos. Bueno, como tú decías, yo soy psicólogo. Yo tengo una formación clínica muy importante, principalmente en lo que es el psicodiagnóstico. Y todo este viaje comenzó cuando yo decidí finalmente hacer mi práctica profesional en el Departamento de Reclutamiento y Selección. Estamos hablando de hace 15 años atrás, en donde en esos tiempos eran muy valoradas las pruebas proyectivas dentro de los procesos de reclutamiento. Con el tiempo fui tomando distintos cargos, muy siempre ligados a los procesos de reclutamiento. Después de reclutamiento y selección, sumé el tema de desarrollo organizacional. Y como la empresa en la que yo me desempeño es una empresa de retail, donde hay muchas distintas áreas, distintos tipos de cargos, yo siempre pensé que el proceso era más o menos similar para todos. Y de hecho, yo por muchos años dirigí los procesos de selección y desarrollo para la empresa, con lo que hoy día me doy cuenta que fue un error el pensar de que podía administrar o gestionar los perfiles de distintos tipos con una misma regla. Las vueltas de la vida hicieron que hace un par de años atrás mi rol cambiara a una figura que denominamos formación de equipo, en la cual tuve la suerte de que me tocó finalmente el ciclo completo del colaborador en tecnología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hacemos que sea más atractivo el reclutamiento? ¿Cómo reclutamos a los perfiles que de verdad necesitamos? ¿Cómo le hacemos el onboarding? ¿Cómo hacemos finalmente que las personas estén contentas haciendo su pega? ¿Cómo hacemos que las personas vayan haciendo los procesos de upskilling o reskilling, dependiendo de los distintos procesos en los que ellos estén trabajando? Y bueno, también en los momentos en que cualquier colaborador ya decide no seguir trabajando con nosotros, las encuestas de salida como para poder ir mejorando cada uno de los procesos que lo afectan. Y desde que empecé a trabajar en esto me di cuenta, como te decía en un principio, del gran error que cometí cuando yo dirigía desde afuera estos procesos. A mí me cambió en 180 grados la forma de pensar los perfiles tecnológicos en la medida que me tocó convivir y trabajar codo a codo con los muchachos cada día. Claro. Y bueno, precisamente en ese error que tú comentas, ¿qué diferencias has podido resaltar o pudiste darte cuenta en ese momento en el rol que cumplías en el área de recursos humanos cuando se trata de perfiles digitales y no digitales? ¿Cuáles son esas diferencias principales? Mira, yo creo que errores se presentaron en cada una de las etapas de los temas que yo gestionaba. Y si te lo podía resumir, yo creo que tiene que ver con que los perfiles digitales tienen una claridad enorme sobre hacia dónde quieren ir y no es la claridad que tienen en general todos los otros perfiles no digitales. Y aquí no estoy haciendo distinción entre perfiles que tengan que ver con comercial o con áreas de recursos humanos. Hay toda una línea que el resto de los perfiles se acomoda y se ajusta muchísimo que yo pensé en un principio de que los perfiles digitales también caían dentro de esa línea. Sin embargo, los perfiles digitales manejan tiempos distintos. Por lo tanto, al manejar tiempos distintos, ellos tienen expectativas distintas y por sobre todo conocen finalmente hacia dónde quieren llegar. Es mucho para poder hacer una diferencia importante. Por ejemplo, los perfiles comerciales, ellos saben a dónde quieren llegar, pero ellos conocen el tipo de crecimiento que ellos quieren y el tiempo. Cuando yo hablo de la diferencia con los perfiles digitales, los perfiles digitales en general, lo que ellos conocen o lo que ellos están buscando, más que un desarrollo en términos lineales, que es lo que ocurre en todo el resto de los perfiles, buscan un desarrollo de sus habilidades, vibran con esto y además también separan muy poco lo que es su vida de su profesión. Los viven de una manera distinta y por lo tanto la gestión general, las cosas que los frustran, las cosas que también los mueven, termina siendo muy distinto. Y eso es algo que las personas que trabajamos desde recursos humanos o gestión de personas, como lo quieran llamar, es algo que yo no tengo tan claro que nos hayamos dado cuenta. Y seguimos muchas veces tratando de hacerlos calzar dentro de una estructura predefinida que nos ha sido exitosa para muchos otros procesos. Y eso yo creo que es uno de los cambios más grandes que he tenido yo en términos de... Ha sido una prueba de humildad tremenda, tremenda. Sí, y eso que mencionas es súper importante. Me he dado cuenta también que ambos perfiles funcionan de manera distinta. De hecho, bueno, mi perfil viene desde el área digital también, un poco más alineado a lo que es el marketing y la comunicación. Pero algo que sí me di cuenta es que los profesionales ligados al área de tecnología siempre están buscando como algo más. Es como estar alineado con ciertos proyectos, más allá de lo que mencionas de la linealidad, o tener 15 años en un mismo puesto de trabajo. Más bien yo percibo que en los perfiles digitales puede ocurrir incluso una alta rotación. Es como que, bueno, ya creo que cumplí mi misión aquí en esta empresa o en este proyecto, quiero hacer otra cosa diferente. Son como perfiles que buscan mucho el movimiento, bien sea de un proyecto a otro o a otras empresas. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que lo que estás haciendo es describir cómo ha estado ocurriendo finalmente todo este fenómeno del movimiento entre negocios. Pero creo que eso se da por dos grandes cosas. El perfil digital en general es más inquieto, pero esa inquietud, el cambio de empresas, el moverse de empresas, creo que está muy dado también porque las empresas no somos capaces de entregarles todas las herramientas o el crecimiento que ellos esperan. Yo creo que la rotación es un proceso muy acelerado en los perfiles digitales, pero principalmente dado porque nosotros no somos capaces de llevarles el ritmo. Y ahí yo creo que es uno de los puntos principales de diferencia en la gestión de perfiles digitales y perfiles de prácticamente todas las otras familias que pueden encontrar en una empresa. Normalmente lo que hacemos en términos de recursos humanos es nosotros ir definiendo nuestras políticas, nuestros procedimientos en función de lo que nosotros hemos definido como importante para ellos. En cambio, en los perfiles digitales, la manera correcta de mantener a los muchachos motivados, todos tensionados y por sobre todo contentos en el lugar de trabajo y en sus funciones, tiene que ver con escucharlos mucho más. Y además también el ser nosotros los facilitadores de los cambios que ellos están proponiendo. El perfil digital tiene una cantidad de herramientas, de ideas y por sobre todo de comunicación que no tiene ningún otro tipo de perfil. Se enteran de ideas y de cosas que cualquier empresa esté tocando, moviendo, jugando con. Rápidamente ellos ven si les gusta o no y esto se viraliza de una manera impresionante y ese gran cambio es algo que nosotros no hemos sido capaces de reaccionar. Y ahí hay un cambio importante en términos del mindset de las personas que trabajamos en recursos humanos en donde nosotros acá no somos quienes tenemos las respuestas, sino que nosotros somos las personas que tenemos que generar las estructuras para facilitar que los cambios sean súper rápidos. Y además también somos personas que deberíamos tener la flexibilidad para retroceder y volver a intentar con mayor rapidez lo que en estos momentos no somos capaces de hacer. Estamos acostumbrados a una gestión totalmente distinta. Entonces yo creo que lo que dices tú del movimiento muy notorio de las personas de tecnología entre empresas es porque nosotros no hemos sido capaces de llevarles el ritmo en términos de ofrecerles dentro el crecimiento que ellos quieren, que no necesariamente es un crecimiento de cargo. O sea, una de las cosas que a mí más me impresionó fue de que nosotros, y aquí yo te puedo contar un par de cosas que yo creo que fueron grandes errores, nosotros, por darte un ejemplo, nuestras estructuras de cargo para que una persona pudiera tener una mejor renta, nosotros lo que hacíamos era generar de que la persona tuviera por obligación que tomara un cargo de jefatura. Pero hay cargos técnicos que su valor está justamente en lo técnico. Y la manera normal que hemos gestionado siempre desde Recursos Humanos todos estos procesos es que las personas, para poder continuar aumentando su renta, tienen que tomar cargo de jefatura. Y con eso nosotros transformamos perfiles técnicos en perfiles de gestión que nunca fue su interés y los quemamos. Entonces me sorprende que muchas veces no seamos capaces todavía de darnos cuenta de eso. Y yo creo que el gran punto es justamente trabajar en esto. Sí, es que básicamente, bueno, como tú bien lo mencionas, el área en sí es gestión de personas. Y hay que tratar de comprender a cada una de estas personas cuáles son sus motivadores, qué los mantiene con esas ganas de crecer y seguir adelante. O sea, yo he conversado con perfiles de desarrolladores que simplemente no se sienten bien con un cargo de jefatura o de liderazgo, sino que más bien se sienten súper cómodos con su rol totalmente técnico, ¿no? Entonces quizás allí habría que pensar qué herramientas o de qué manera se pueden motivar. ¿Cuáles son las claves, según tu experiencia, para motivar a los equipos? Y no solamente a nivel de moral, por así decirlo, sino a nivel de performance, desde tu punto de vista. Tremenda pregunta. Mira, yo creo que una de las cosas que más motiva a los equipos es poder transferirles a ellos la autogestión. En la medida en que nosotros, las empresas o las personas que trabajamos en recursos humanos, cambiemos nuestro chip en el cual nosotros estamos acostumbrados a prestar un servicio y pasar a un rol de ser facilitadores y hacer que los perfiles digitales puedan organizarse entre ellos. Por ejemplo, la conformación de comunidades. La conformación de comunidades es algo básico en el cual ellos mismos son capaces de generar sus propios contenidos, definir qué es lo importante, qué es lo que no tiene una forma de organización distinta, que en la medida que nosotros se la facilitemos, ellos mismos nos van marcando hacia dónde tenemos que ir trabajando. Eso no solamente eleva la moral, como estábamos diciendo, o hace que la persona esté más comprometida con la empresa. Por sobre todo, la persona es capaz de autogestionar su camino de carrera o autogestionar los conocimientos que quiere. Y eso es algo que yo no lo había visto nunca. Nunca. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que nosotros podríamos tener las empresas en términos de que las personas de tecnología puedan ser más felices en donde están trabajando. La capacidad que tengamos nosotros de facilitarles que ellos sean los gestionadores de su propio desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, hablo de crecimiento o en lo que sería el organigrama, o crecimiento en las distintas habilidades que quieren ir desarrollando, las medallitas que se van ganando, así como también el desarrollo, finalmente, de las formas de trabajo. Entonces, todo eso, yo creo que uno de los puntos más importantes es facilitar la autoorganización y la autogestión de los equipos. Y eso es algo que va en contra de todo lo que hemos hecho normalmente como recursos humanos en la empresa. Y eso ha sido el gran desafío para mi gusto. Claro. ¿Y tú sientes que al menos las grandes empresas ya se han adaptado a todas estas estrategias de motivación, equipos tecnológicos? ¿O crees que de alguna manera todavía estamos muy atrás de llegar a ese nivel? Mira, es una pregunta bien compleja, pero yo creo que las empresas hemos ido, bueno, es bien difícil hablar como de la totalidad de las empresas. Hay empresas que son un ejemplo de flexibilidad, especialmente las empresas que son, o que se han declarado finalmente empresas de tecnología, ya nos llevan en general una distancia importante. Las empresas más tradicionales en donde el rol digital es parte de los roles de una empresa, ha sido difícil al implementar algunas cosas, por ejemplo, la flexibilidad de los beneficios. En general, en empresas grandes donde tú tienes dotaciones enormes, donde las características de esas dotaciones son similares, tú puedes generar beneficios estándares para ello, porque tú estás enviando el mensaje a un target específico. En los perfiles tecnológicos, lo que más nos convendría es disponibilizar una serie de beneficios y que las personas pudieran armar su parrilla de beneficios. Y eso es algo que nos ha costado, por ejemplo, hacer en términos de la flexibilidad como para este tipo de perfiles. No es algo que sea tan difícil de hacer, pero es algo que yo creo que muchas veces no hemos tenido todavía la flexibilidad que se requiere. Pero eso es un ejemplo. Así como hasta eso podríamos hablar de cada uno de los procesos de recursos humanos y en todos vamos a llegar prácticamente al mismo punto, en el cual hay cosas que para las empresas incluso es fácil. Por ejemplo, hablemos de lo que es el home office o el teletrabajo, como lo queramos llamar. En general, las empresas estaban desde hace un par de años empujando el ir disponibilizando el home office un día a la semana o dos días a la semana. Después del estallido social que tuvimos acá en Chile a partir de octubre, más con esta pandemia, las empresas nos vimos obligadas a tirar todo eso a la basura y confiar en las personas, cosa que en general nosotros, yo creo que ese es un punto importante también. Nosotros, en el caso de los perfiles digitales, nos lo hacemos sentir como que confiamos en ellos. Tratamos de llevar un control como llevamos en todos los otros tipos de cargos. En cambio, en esto, acá hay un mindset, que era lo que partía hablando, es que nosotros tenemos que cambiar la manera en donde los equipos son capaces de autogestionarse y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente demostrar de que ese valor ocurre. Entonces, las empresas hoy en día estamos avanzando mucho más rápido en algunas de estas cosas porque nuestro ecosistema nos está obligando, no porque nos hayamos dado cuenta todavía del valor que le generamos a los perfiles digitales cambiando nuestra forma. Por supuesto. Ahora que mencionas el tema de la pandemia, que precisamente el home office es obligado prácticamente, ¿crees que todavía se ve mucho el tema de micromanagement? Porque eso me han contado personas cercanas que trabajan en distintas empresas, que entonces, bueno, al final del día tienen que mandar un correo pues con todo lo que hicieron en el día precisamente para que el jefe se dé cuenta de que sí trabajó, en lugar de dejar en sus manos pues los resultados y el valor que está entregando, ¿no? como tú mencionas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede superar eso? Mira, eso, y aquí va a sonar totalmente distinto a como me gustaría que sonara, pero eso es un ejercicio de confianza importante. Y ahí nosotros, que es parte del mindset que tenemos que cambiar en los perfiles digitales, las personas se autogestionan, lo cual significa que yo tengo que partir sobre la base de confiar en que la persona que contraté y por sobre todo el equipo es capaz de autogestionarse. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de las comunidades, las comunidades logran sacar lo mejor de sí de cada una de las personas. El trabajo en células hace también de que los distintos roles se apoyen entre sí y además también entre ellos haya la retroalimentación, el feedback de corto plazo entre los mismos equipos es lo que genera que los equipos continúen siendo equipos productivos. El nivel de compromiso que ellos generan con el equipo es la clave, no con la empresa. Y eso es algo que nosotros no sabemos mirar en general. O sea, en empresas como de la que yo vengo en donde tenemos dotaciones importantes que marcan, nosotros estamos acostumbrados a que esa sea una medida de control. Y nosotros acá lo que deberíamos hacer es mirar otras formas de controlar la productividad de un equipo. Y esa forma de mirar la productividad de un equipo no la tenemos que dar nosotros. Tiene que ser propuesta por los mismos equipos. Ese cambio es sumamente importante para que nosotros podamos trabajar con confianza y los perfiles digitales se sientan a gusto en el lugar donde están. Y eso también creo que genera mucha rotación también entre las empresas. Porque, por ejemplo, una empresa puede haber avanzado mucho en términos de los beneficios, de las parrillas de beneficios o de la forma de trabajo. Pero si no ha evolucionado en términos de cómo yo mido a las personas, de cómo yo compenso el esfuerzo de las personas, el juego no termina de cuajar completo. Y esto es una forma totalmente distinta, pero completa. Entonces, mientras no seamos capaces de ir a la par con ustedes, los perfiles digitales, al 100% no vamos a cambiar la sensación con la que trabajan nuestros equipos. Por supuesto, la comunicación y la fluidez, esa comunicación, de esa confianza es súper importante para el desenvolvimiento del profesional y también obviamente para alcanzar los objetivos del proyecto y para que el perfil digital también se sienta tranquilo. Porque usualmente, al menos a mí en el pasado, me llegó a suceder mucho que sentía mucha presión porque había tareas que una sola actividad, por ejemplo, de investigación que me tomaba todo el día, entonces al final de la tarde me afectaba tener que enviar un correo diciendo que hice solamente eso. Es como que ¿te miden por los resultados o te miden por la cantidad de cosas que hiciste en tu casa y no estabas viendo Netflix o algo por el estilo? Entonces... Qué buen ejemplo diste, Marley. Porque mira, el tema de la investigación, el mirar cómo están haciendo lo que en otras áreas llaman el famoso benchmark en términos de los equipos digitales o las personas de los perfiles digitales necesitan tiempo para crear y es algo que ese tiempo tiene que ser un tiempo disponibilizado dentro de la misma jornada de trabajo. Exacto. O sea, nosotros tenemos un par de buenos ejemplos que ocurrieron en la empresa en donde un equipo después de todo su ciclo, ellos trabajan de manera ágil después de todo su ciclo, lo que hacen es dejar un día a la semana, perdón, un día después del ciclo, que es un día en lo que ellos se dedican a investigar. Nos ha costado una brutalidad, o en realidad nos costó, una brutalidad el que los usuarios entendieran que eso era parte importante del trabajo del equipo y no era un día libre después de haber terminado con las tareas. Entonces, ese mindset no solamente hacia las áreas de recursos humanos, muchas veces incluye al usuario, pero creo que es labor nuestra de recursos humanos el poder transparentar o facilitar de que todos estemos alineados hacia lo mismo. Sí, es súper importante y que cada uno funciona de manera distinta. A mí por lo menos me pasa que yo no puedo pensar si estoy frente al computador. Es como que si estoy en el computador es porque estoy haciendo algo, estoy creando algo en ese momento, pero el pensar estratégicamente no se me da precisamente frente al computador. entonces a veces puede suceder que no sé, me pasaba antes que quizás me escribían por el Slack, entonces yo no respondía al momento porque necesitaba estar lejos de la computadora para pensar y eso de alguna manera ya creaba alguna fricción, ¿no? Parece que el no estar abocado 100% a estar escribiendo o accionando en la computadora o haciendo videollamadas, etcétera, parece que es tomado como decimos en Venezuela flojera, por así decirlo, pero es que cada quien tiene como sus procesos creativos y estratégicos de alcanzar resultados, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Exactamente, exactamente, por lo mismo acá lo importante es generar el espacio, pero que las personas sean capaces de administrar ese espacio. Además también hay un tema de productividad, un desarrollador que puede ser muy productivo frente al computador, tal vez el tipo de espacio que necesita en los momentos de investigación puede él hacerlo en tres horas y dedicar, no sé, otras cinco horas de una jornada ponte tú de ocho horas a intervalos, o sea, él piensa viendo tele, él piensa cocinando, él piensa haciendo todo lo demás y la medida que tiene que tener el equipo tiene que ver con los resultados que les trae al equipo en el que trabaja y además también es algo acordado con el equipo. Si yo trato de poner mis métricas, que son las métricas que pongo en otras áreas, lo que voy a hacer es estar presionándolo a que trabaje de una manera distinta a la manera que a él le acomoda y en la medida que yo hago eso no genero la atención necesaria para que él mismo se autogestione, sino que lo que hago es que él tenga que acomodarse a procesos que en realidad no son los procesos que él necesita y por lo tanto el producto que él entregue no es el producto que además él le gustaría entregar, entonces genero además que haya una frustración constante porque la manera de trabajo que le impongo no es la manera que él necesita, entonces por lo mismo yo creo que la autogestión de los perfiles digitales tiene que ser medida por su grupo de pares y por su grupo finalmente por el equipo que además toma los acuerdos de que es valioso para ellos como equipo, más allá de que el resultado final tiene que ser valioso para un usuario, lo primero es que tenga la consistencia interna y que le haga sentido a ese equipo, por ejemplo, si nos trasladamos este mismo tema a los procesos de selección, por ejemplo, de los perfiles digitales se han enriquecido muchísimo en la medida de que nosotros hemos incluido el equipo, nosotros por ejemplo ¿qué hacemos en la empresa? Entrevista el equipo, entrevisto yo y yo luego lo que hago es hablarles sobre el fit cultural con las distintas personas del equipo y las personas del equipo además también al poder entrevistarlo a las personas que están postulando ya van generando la sensación de piel de qué sería trabajar la persona no la tomamos y la pegamos en un equipo la persona también es capaz de decidir si esta empresa y por sobre todo el equipo donde va a trabajar es lo que está buscando y eso es algo sumamente importante y que normalmente no lo empujamos y eso es labor de nosotros la gente que trabaja en las áreas de recursos humanos el poder facilitarlo Sí, súper interesante ese enfoque y bueno ya tocando un poco más ese tema de los procesos de selección algo que siempre me ha llamado la atención que tiene que ver mucho con eso que mencionas de la integración del equipo cuando hablamos de estos perfiles digitales usualmente en el área tecnológica los procesos de selección suelen fijarse mucho en el manejo de herramientas y los conocimientos tecnológicos ¿no? pero ¿qué otras habilidades y aptitudes necesita tener este perfil digital más allá del manejo de un stack tecnológico determinado ¿no? Mira, ahí depende mucho del tipo de trabajo que va a desarrollar la persona si las personas que están postulando las personas que estamos entrevistando las personas que estamos capturando llamémoslo de distintas maneras porque el proceso es mucho más flexible entonces si la persona va a trabajar por ejemplo de manera ágil en una célula el fit cultural con ese equipo es lo más importante de hecho en las entrevistas que yo hago yo no pregunto nada técnico y no pregunto prácticamente nada personal lo que yo hago ahí es principalmente como en general yo soy muy cercano a los equipos donde está la vacante es preguntarle por distintas cosas de cómo las haría y voy viendo qué fit tendría con cada una de las personas que participan en ese equipo y la retroalimentación que yo le hago al equipo es justamente esto ustedes con esta persona que está postulando van a tener estas cosas buenas en el equipo tienen que cuidar esto otro aquí va a haber posibles roces entre esta persona que está entrando con esta persona del equipo y ustedes tienen que cuidar que no ocurra esto que no ocurra esto y así las cosas van a fluir tiene mucho que ver con la manera en que se van a organizar entre ellos los posibles roces que podrían tener pero si yo voy a buscar por ejemplo una persona que no va a trabajar de esta manera sino que va a ser un proceso más de consultoría lo que yo busco es la capacidad de llegar a acuerdos es la capacidad de construir algo entonces va a ir cambiando mucho en la medida de cuál va a ser el tipo de forma de trabajo que va a tener dentro lo mismo para los procesos de desarrollo interno también tenemos que mirar mucho el cómo la persona el tipo de tareas que va a ir llevando a cabo y de ahí vamos viendo finalmente cuál es la posible brecha que podría tener y muchas veces sabemos que va a haber brecha y lo que hacemos es justamente que la persona entre con un plan donde nosotros ya vamos a empezar a trabajar esta brecha y ser súper transparente con eso una muy buena técnica que por lo menos no puedo decir que fue al menos una buena técnica pero algo que a mí me tiene muy contento en lo que estuve en los experimentos por llamar alguna manera que estuve haciendo en los últimos años fue hacer una retroalimentación en la misma entrevista del candidato de todo lo que yo había podido ver eso nos ha generado muchísimo valor incluso para las personas que no quedan con nosotros porque en un proceso de selección en la entrevista con el psicólogo lo que hacemos normalmente es que lo entrevistamos la persona se va y nunca tiene un feedback de qué fue lo que vio ni siquiera aunque entre o no entre la persona nunca tiene un feedback nosotros hicimos este cambio y este cambio nos ha traído cosas muy positivas principalmente las personas quedan muy contentas porque se llevan algo de información de ellos que no tenían yo también les doy la oportunidad de que podamos conversar algunas de las cosas que yo estoy viendo y muchas veces he podido aterrizar un poco más las cosas que yo estaba interpretando gracias a que abrimos transparentemente una comunicación y además también lo que yo retroalimento a la persona es exactamente lo mismo que yo retroalimento al hiring manager o al equipo para el cual yo estoy entrevistando por lo tanto la persona cuando llegan y tienen la conversación de brecha la persona no se lleva ninguna sorpresa entonces por lo tanto hay una forma totalmente distinta de relacionarse es más de igual igual o sea nosotros estamos acostumbrados a procesos de selección en los cuales la persona está muy nerviosa durante el proceso el psicólogo generalmente que lleva el proceso que está frente a la persona lo mantiene en una tensión para medir cosas que en realidad ya no son necesarias de medir yo ya no mido capacidad de trabajo bajo presión porque la presión finalmente la pone el equipo y la levanta el equipo y la asume el equipo completo entonces todo ese tipo de cosas ya son obsoletas en términos del proceso de selección y eso es algo que es importante de que vayamos también transparentándoselo a todos si me llama muchísimo la atención esa manera de llevar el proceso de selección también porque estamos acostumbrados a que ese proceso sea un poco hermético casi nunca es transparente ni para la persona que se está postulando ni para el equipo que trabajaría con esa persona así que me parece súper interesante que exista esa transparencia y ese feedback de lado y lado para que precisamente cuando se inicie el trabajo o cuando esta persona ingrese a la empresa pues haya ya una integración previa y ambos puedan saber a qué se van a enfrentar en buenos términos por supuesto y también tocando un poco ese tema de las personas que se postulan a un trabajo que usualmente uno suele estar nervioso durante todo ese proceso como tú bien lo mencionas ¿qué consejos podrías darle a estos perfiles digitales que están buscando trabajo actualmente o que quizás quieren cambiarse ¿cómo crees que pueden comunicar su valor y ver este proceso de selección más bien como un proceso de aprendizaje también más allá de ser aceptado o rechazado? ¿qué consejos le puedes dar? Mira yo el primer consejo que les daría sería de que no no caigan en la concepción clásica de que son las empresas las que están seleccionando hoy en día es un tema mutuo es tan importante la opinión que tengamos las personas que representamos las empresas en el proceso de selección como la sensación que queden los postulantes que están en el proceso o sea a lo que voy yo es no más esta diferencia en términos de roles la persona lo primero es que tiene que sentirse sumamente cómoda en la entrevista y tiene que pararse de igual igual porque es la única manera también en la que él cuando entre a trabajar un equipo va a poder sentirse igual de cómodo y si él no se siente cómodo en el proceso de entrevista llevado por recursos humanos es muy probable de que esa no sea la empresa donde él vaya a trabajar cómodo porque significa que todos los procesos que hemos estado hablando durante toda esta conversación todavía no están alineados hacia lo que estos perfiles necesitan y en estos momentos tal vez hoy día las cosas han cambiado un poco por la pandemia pero en general los perfiles digitales hoy en día tienen posibilidades de contratación mucho más grandes y hoy en día son ellos los que tienen que tomar la decisión y a mí me alegra saber de que muchas veces todos estos perfiles ya no se mueven por plata y por lo tanto se mueven por desafío y si un desafío es interesante lo siguiente importante es el cómo la persona que tienen al frente está representando la cultura de la empresa a la que van a entrar por lo tanto si no están cómodos en la entrevista si no les transparentan información sobre cómo funcionan sobre qué es lo que se van a encontrar adentro probablemente no es la empresa que ellos quieren que no pierdan esa sensación de piel que las personas que tienen enfrente que representan a la empresa tienen que entregarles porque si no probablemente no es el lugar para ello excelente perspectiva Roberto creo que este tema nos daría para un segundo capítulo de verdad porque quedan muchas cosas claras pero también muchas cosas interesantes que conversar sobre cómo está evolucionando esto no sólo en la industria sino también por los nuevos desafíos que nos están presentando el contexto mundial también así que probablemente hagamos otro capítulo tocando ese tema que mencionaste ahorita y bueno Roberto quiero agradecerte pues por acompañarnos en este episodio de verdad que ha sido súper interesante y súper útil conocer tu experiencia tu historia y también tu perspectiva y cómo cómo llevas tu profesión actualmente y bueno quiero agradecerte por acompañarnos no sé si quieres mencionar algo más si yo me gustaría simplemente comentarte de que yo siempre pensé de que por un lado como que me las sabía todas pero por sobre todo lo que me gustaría transmitirte es yo no quiero volver a hacer mi trabajo en términos de recursos humanos como lo hacía antes yo encontré no solamente y esto puede ser algo que me pasó a mí yo no sólo encontré que esto era bueno para los equipos que estamos contratando nosotros para los perfiles digitales esto también ha sido un gran trabajo personal para mí y que además me acomoda muchísimo o sea yo no sabía hasta que empecé a tirar todas estas cosas o a experimentar todo esto de que podía volver a reencantarme con un proceso de selección y que lo pasara tan bien haciendo el proceso porque en la medida de que veo que la otra persona lo está pasando bien y yo también saco incluso más información de la que sacaba antes y esto es algo que es finalmente un win-win y eso es algo que si alguien de las personas que va a escuchar esto es de recursos humanos que lo prueben porque de verdad a mí me ha cambiado también la forma y hoy en día estoy contento haciendo de nuevo lo que pensé que ya no quería hacer entonces ha sido un crecimiento personal tremendo y que me tiene muy contento también excelente me alegra mucho escuchar pues ese tipo de historias también porque igual que tú siento que de alguna manera puedes motivar pues a muchos profesionales de la gestión de recursos humanos y pues a cambiar la manera o hacer que de alguna forma en sus departamentos también cambie la manera de hacer las cosas proponer ideas proponer formas de hacer este proceso un poco más humano porque a fin de cuentas por algo se llama recursos humanos porque hay personas involucradas y es algo que hay que tener mucho en cuenta al momento de formar equipos de hacer contrataciones de seleccionar personas que finalmente son los que van a hacer posible que tu empresa crezca porque finalmente está conformada por personas y bueno muchas gracias Roberto seguramente te vamos a invitar para otro episodio porque está muy interesante este tema como ya te dije y bueno quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando por acompañarnos también y bueno nos vemos en un próximo episodio de Dynamic Dance chao chao los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Dance creamos tecnología creamos innovación y lo hacemos junto a ti que no nos vemos en el próximo episodio deweek Gracias.